Hola, buenas noches, ¿cómo andamos? Espero estemos muy bien, iniciando el jueves a la noche. Y hoy, como dice Santi, se juega el gran Flappy Beers, al menos se clona. Hola, Danto Comandas. Así que bueno, gente, gracias por estar presente este jueves. Vamos a empezar con un esquema que esperamos mantener a lo largo de todo el año, que es básicamente aprender Unity clonando proyectos. Y además vamos a hacerlo a través de ciertas herramientas. Hola Joan, ¿cómo andas? Así que bueno, en unos minutitos vamos a arrancar ya. ¿Cómo nos trata el jueves? Buenas, genial, gracias Martín, bienvenido. Entonces, bueno, la idea del live va a ser más que nada hacer un ejercicio más práctico. Muchos de ustedes dieron un feedback en relación a cómo fue el primer vivo, lo cual les agradezco mucho. Y la idea es a partir de ahora hacer algunos vivos un poquito más prácticos. Empezando con este Plagio Di Plagio, que va a ser Flappy Pájaro, y aumentando en complejidad hasta proyectos cada vez más desafiantes para todos nosotros. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Y estamos aquí en la vista de estudio. Para aquellos que ven esto en diferido, mi nombre es Gastón, soy profesor en computación y tengo la fortuna este año de ser embajador educativo de Unity. Así que la idea es, mediante este espacio y otros, poder difundir un poquitito más acerca del uso de Unity para el desarrollo Realtime 3D. Aquellos que todavía no están familiarizados con el término Realtime 3D, les aconsejo que vean el vivo que hicimos hace dos semanas. Pero si no, básicamente, hoy por hoy estamos hablando que con una herramienta como es Unity, que es un motor de videojuegos, podemos desarrollar muchas cosas. No solo videojuegos, podemos desarrollar VR, AR, cualquier tipo de simulación 3D en tiempo real. Y bueno, la idea más que nada de estos vivos es ahora tener un enfoque más práctico para que aquellos que van a dar sus primeros pasos y aquellos que están también ya un poquito más avanzados, como muchos de los que están acá presentes, evalúen otras herramientas para agilizar sus procesos de trabajo. Nosotros vamos a hablar un poquitito hoy de algo que se llama ingeniería inversa también, que en realidad Plagio, el nombre más piola que se utiliza en el área de software, es ingeniería inversa. Es decir, yo veo un producto e intento develar cómo ese producto funciona y a través de una serie de técnicas, lo que hago es, por así decirlo, programar algo muy parecido. Nosotros vamos a encauzar el aprendizaje hacia esa dirección. Hola Joaquín, bienvenido. Entonces, bueno, vamos a ir con eso, vamos a ir con un proyecto desde cero y la idea es en una hora y media poder clonar la gran mayoría del juego Flappy Bird. Así que, bueno, vamos allá. Grande la gente de Gamer Monkey Syndicate, siempre haciendo el aguante. Entonces, bueno, vamos allá. Para los que no conocen Flappy Bird, porque hay algunas personas que, obviamente, quizás no están tan interesadas en el desarrollo de videojuegos, pero sí en el desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada, y también este vivo es para ustedes, porque lo interesante que les voy a anticipar es que en el enfoque de Real Time 3D, como estuvimos hablando en el anterior vivo, la idea es poder desarrollar muchas experiencias con la misma herramienta, ¿no? Y con Unity también podemos desarrollar desde videojuegos 2D hasta videojuegos 3D. Y la idea por la cual vamos a empezar con este tipo de proyecto es porque todos comparten una base común de desarrollo. Es decir que, si es tu primera vez y querés ver cómo funciona Unity, esta base de cómo funcionan ciertas cosas te va a servir para desarrollar cualquier tipo de experiencia. Después, obviamente, hay experiencias que son más complejas de desarrollar y utilizan otros elementos. Pero la base va a ser más o menos la misma. Eso por un lado. Para que ya estén un poquito más avanzados, como la gente de Gamer Monkey Syndicate o Danto, les voy a mostrar Unity Visual Scripting. Generalmente, cuando alguien aprende a desarrollar con Unity por primera vez, empieza con ese buen lenguaje de programación C Sharp. Y lo que pasa es que a veces ese enfoque implica que aprendamos a programar a la vez que estamos aprendiendo el motor. Lo cual está espectacular, ¿no? Porque hay gente que realmente le gusta la programación. Pero hay otras personas que se decantan más por el estilo artístico o quizás se descantan más por el diseño. Es ahí donde una herramienta como Unity Visual Scripting es una excelente opción. Y vamos a ver por qué básicamente nos puede servir para prototipar productos. Y además, les voy a anticipar que Unity Visual Scripting forma parte de desarrollos totalmente funcionales. No es que es solo una herramienta de aprendizaje, sino que se utiliza en productos publicados. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el live anterior estuvimos hablando de los pathways de Unity? Yo les aconsejé el pathway AR. Bueno, gran parte del contenido del pathway de AR, o sea, de realidad aumentada, utiliza Unity Visual Scripting. Y también gran parte del pathway de VR, que es de Virtual Reality, o sea, para crear realidad virtual, utiliza también herramientas de programación visual. Las herramientas de programación visual están siendo cada vez más adquiridas por el tema de que permiten prototipar más rápido. Si alguno de ustedes tiene experiencia en otro motor de videojuegos, como es, por ejemplo, Unreal, saben que de por sí ese tipo de herramienta tiene una base de programación visual bastante interesante. Entonces, está bueno también manejar estas herramientas, más allá que a nosotros nos guste programar la línea de código así como se hacía en los viejos tiempos. Así que bueno, para los que no vieron el juego, esta es básicamente la base. Y vamos a hacer un pequeño gameplay acá, porque me gusta perder en vivo, para más que nada analizarlo. No sé si alguien no lo vio. Entonces, como pueden ver, ese es el máximo de gameplay y de destreza que yo puedo llegar a tener en ese juego. Entonces, ¿para qué mostramos esto? Esto básicamente para hacer el ejercicio de ingeniería inversa. Obviamente que nosotros lo que vamos a hacer va a ser programar esta solución, es decir, desarrollarla desde cero. Pero antes de hacerlo, antes de saltar de uno, de una al editor de Unity, lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de diseño. Recuerden, cuando nosotros creamos videojuegos o creamos cualquier tipo de experiencia 3D, no se trata solo de desarrollar, sino de pensar el tipo de experiencia que quiero generar para esa persona. O sea, para un conjunto de personas en realidad. Entonces, para el caso puntual del ejercicio de ingeniería inversa, que eso vamos a hacer en los segmentos de Plagio Di Plagio. La referencia viene de un capítulo de Los Simpsons. Si a alguno le da curiosidad y no la sabe, busque Plagio Di Plagio en YouTube. Lo que vamos a hacer va a ser hacer un ejercicio de ingeniería inversa muy sencillo, con 5 preguntas que nos va a servir para construir nuestro prototipo. Y a la vez, estas 5 preguntas no son solo para desarrollo de videojuegos, las vamos a poder aplicar en otro tipo de desarrollo puntual que vamos a ir viendo en otros vivos. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Si alguno quiere ayudar ahí en el chat, está permitido. La idea es conseguir interacción y cualquier pregunta me la hacen saber. Entonces, la primera pregunta cuando nosotros queremos copiar algo o, vamos a decirle, hacer la ingeniería inversa, particularmente en desarrollo real-time 3D, tenemos que identificar los elementos principales. Estamos hablando de esos elementos que son extremadamente necesarios para la experiencia. Porque, como ustedes pueden ver, en el juego hay bastantes elementos que no son necesariamente primordiales. Es decir, que nosotros podríamos jugar el juego sin esos elementos, como por ejemplo el fondo de pantalla. Si es un elemento estético, pero obviamente no contribuye en sí a la experiencia más que nada en el apartado estético. Entonces, los elementos que son esenciales en este videojuego, ¿cuáles serían? Si alguno se anima a poner en el chat, yo voy a poner el primero. Yo puedo decir que hay tres. Vamos a salir de la vista del coso, entonces editamos. Tenemos el pájaro, tenemos el piso, y tenemos uno de los elementos más importantes que son los obstáculos. Exactamente, como dice Martín, los obstáculos. El vuelo sería más que nada, obviamente que el vuelo forma parte, puse el acento a cualquier lado, el vuelo forma parte de la experiencia en sí. Pero en este momento, quizás nos vamos a centrar solo en los elementos principales y no en las acciones que ocurren con esos elementos. Entonces, simplemente identificar los elementos. ¿Cuáles son los elementos principales? El pájaro, el piso y los obstáculos. En este caso, no hay distintos tipos de obstáculo, hay un solo tipo de obstáculo, que es la tubería. Ese es el obstáculo de este juego particularmente. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el pájaro, la tubería y el piso. ¿Por qué el piso? Porque cuando yo me caigo, ahí muero, básicamente. También hay algunas versiones diferentes del Flappy Bird. Fue un juego bastante clonado hasta el momento, tiene muchas versiones. Y fíjense que algunas versiones tienen un límite superior, que sería como un techo. Y otras no. O sea, otras no tienen límite superior. Entonces, como podemos ver, ese podría ser un elemento optativo. Entonces, nos vamos a quedar con estos tres elementos. Entonces, con estos tres elementos, ya tenemos básicamente identificados los tres elementos principales que forman parte de esta experiencia Real Time 3D. Les digo, esta pregunta puede ser tanto para un videojuego como para AR o XR. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, identificamos los tres elementos principales. Obviamente que hay más. Está el fondo. Después está la interfaz. Pero, básicamente, no estamos entrando en los cuales son esenciales para la experiencia. Una vez que identificamos esos elementos, vamos a preguntarnos cuál es la meta de la experiencia. ¿Cuál creen ustedes que es la meta de esta experiencia? Además de divertirse, ¿no? Básicamente, ¿qué podemos hacer en esta experiencia? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a jugar un poquito más. Ahí, obviamente, no me acerqué ni un segundo a la meta. Bueno, entonces, la meta básicamente parece ser... Igualmente, recuerden que este es un proceso de análisis. No hay respuestas incorrectas. O sea, simplemente hay que definir algunos elementos. No jugar como bastó meta uno. Excelente. La meta de Miguel es la meta prioritaria. Entender la interacción de la lógica de los objetos que componen la escena. Bueno, esa puede ser una meta de desarrollo. Pero acá estamos buscando la ingeniería inversa de la experiencia. Es decir, ¿qué me está proponiendo este juego? Particularmente, me está plasmando ciertos elementos. Y me está proponiendo hacer algo con estos elementos. ¿Qué me está proponiendo? La meta vendría a ser... A ver, vamos a ponerle otro término para aquellos que desarrollan videojuegos. Condición de victoria. ¿Cuál es la condición de victoria? Es decir, ¿cómo gano el juego? ¿Cómo gano esta experiencia? Particularmente, esta particularmente tiende a ser infinita. Lo que tengo como meta inmediata es acumular la mayor cantidad de puntos. ¿Y cómo acumulo esos puntos? Al pasar por los obstáculos. Excelente. Como dice Santi. Ahí. Entonces, ¿cuál es la meta de la experiencia? En este caso es pasar entre los obstáculos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que estas preguntas, una vez que se acostumbran, derivan en procesos de análisis más complejos. Son preguntas esenciales para empezar a trabajar esto y después plasmar en el motor de videojuegos nuestra interpretación de cómo se construye nuestro playo de playo de Flappy Bird. Entonces, pasar entre los obstáculos es la meta puntual. Y obviamente es cuando yo paso por un obstáculo, como resultado, pasar entre los obstáculos y acumular puntos. Entonces, esa es la meta de mi experiencia. Puedo acumular más o menos puntos, pero básicamente ese es el objetivo. Este juego particularmente se supone que el reto es jugarlo hasta morir, por lo cual se eligió esta experiencia adrede porque no tiene muchas metas incluidas dentro de la experiencia. No es una meta muy compleja. Entonces, una vez que definimos cuáles son los elementos y cuáles son las metas, vamos a pasar a cuándo se interrumpe la experiencia. Es decir, cuándo ustedes dejan de jugar o dejan de interactuar con la aplicación o básicamente no están utilizando más ese juego. Generalmente es en la condición de derrota. Entonces, ¿cuál es la condición de derrota? O sea, ¿cuándo pierden ustedes el nivel en este juego que ven acá, en Flappy Bird? Es decir, cuando chocan con un obstáculo o cuando caen en el piso. Entonces, vamos a escribir eso. O al caer en el piso. Yo lo estoy corrigiendo, entonces pues se los paso para que lo tengan de referencia. Entonces, la experiencia se interrumpe, es decir, yo dejo de interactuar con esa experiencia real-time 3D cuando yo me choco contra un obstáculo o cuando caigo al piso. ¿Por qué estas preguntas empiezan a ser importantes? Porque en función de eso nosotros ahora vamos a saber qué vamos a desarrollar en nuestro motor de videojuegos. Entonces, al chocar con un obstáculo o al caer en el piso. Una vez que tengo definido cuáles son los elementos principales de la experiencia. ¿Cuál es la funcionalidad de la experiencia o la meta? Es decir, ¿para qué estoy jugando eso? Y cómo se interrumpe la experiencia. Es decir, en el caso como es un juego, ¿cómo pierdo? Paso a cómo interactúo en la experiencia. Es decir, no estoy viendo una película. No estoy viendo a alguien jugar. Se supone que yo estoy jugando y como dice Miguel, estoy jugando. Si juegan como yo, van a perder en la primer tubería. Pero, básicamente, la idea de esto es que ustedes perciban que hay una forma con la que ustedes interactúan. Si no, no es una experiencia real-time 3D porque no tiene interactividad. Salvo que sea una cinemática no interactiva. Pero, básicamente, no sería un videojuego si no hay interactividad. Entonces, ¿cómo interactúo? En este juego solo tengo una forma de interactuar que es clic izquierdo para volar. Y ahí entra en juego lo que dijo Santi. Ahora bien, el vuelo, como ustedes van a ver, No es un planeo. Básicamente, lo que está ocurriendo es que se está aplicando cierta fuerza. No se preocupen por eso. Vamos a ver cómo solucionamos en el motor. Pero lo importante de la ingeniería inversa es, inicialmente, ver, en términos generales, cómo puedo empezar a construir esa experiencia desde el análisis. Entonces, tengo esos elementos, el pájaro, tengo la meta, pasar entre obstáculo y acumular puntos, tengo la condición de derrota o cómo se interrumpe, al chocar con un obstáculo o al caer en el piso, tengo la acción, es decir, cómo yo, como jugador o persona que interactúa con esa experiencia, cambio lo que pasa en esa experiencia real-time 3D, y es, en este caso, al hacer clic para volar. Y, por último, es qué efecto produce cada interacción. Y ahí sí, empiezo a analizar un poquito más a qué me refiero con eso de volar. Simplemente, si no tengo la terminología, lo que hago es analizo en función de lo que veo. O sea, digo, ¿qué pasa acá en Flappy Bird cuando hago... cuando vuelo? No es un vuelo teledirigido, simplemente digo, al volar se aplica un pequeño impulso hacia arriba. Y listo. Eso es básicamente lo que implica volar para esta experiencia. Obviamente que dependiendo del juego que ustedes estén jugando, volar puede significar otra cosa, pero para el caso de Flappy Bird es simplemente un pequeño impulso hacia arriba. Entonces, con este análisis inicial, nosotros tenemos lo más importante, que es saber cómo empezar. Ustedes saben, que estuvimos hablando un poquitito en el livestream hace dos semanas, que en una experiencia real-time 3D hay una fase de diseño. Es decir, que alguien piensa, una persona o un conjunto de personas piensa en el tipo de experiencia. El diseño es, incluso a veces, más importante que el desarrollo, porque si no está bien diseñada la experiencia, probablemente no brinde a los jugadores, en el caso de un videojuego, o a los usuarios, en el caso de una aplicación AR o VR, algo significativo por lo cual consumir esa experiencia real-time 3D. Entonces, esta idea también de este segmento de plagio-diplagio es también empezar a generar lo que es la competencia perspectiva de diseño. Cómo yo diseño algo en función, en primer lugar, de algo que ya existe, ¿no? Cómo lo voy a racionalizar a través de la ingeniería inversa. Entonces, con estas cinco preguntas, son cinco preguntas que vamos a ir repitiendo en las futuras sesiones para empezar a desarrollar. Entonces, bueno, manos a la obra. Pasemos a desarrollar. ¿Cómo desarrollamos? Bueno, obviamente con nuestra herramienta predilecta, el motor de videojuegos Unity. Estimo que se ve bien el motor. Cualquier cosa, me consultan. Entonces, acá estamos en un proyecto vacío. Es un proyecto creado con Unity y es, obviamente, utilizamos la plantilla 2D. Si esta es tu primera vez con Unity y nunca creaste un proyecto, te aconsejo la serie de mini proyecto 1, que está disponible en este canal, donde, básicamente, puedes ver cómo se crea un proyecto desde cero. Y, obviamente, que, solo para aclarar para aquellos que ya tengan experiencias, si ustedes van al Unity Hub, la template es 2D URP, que es para Universal Render Pipeline. O sea, esta acá. Una vez que ustedes crean el proyecto, les va a aparecer esta ventana y así van a empezar desde cero. Entonces, vamos allá. ¿Para qué nos hicimos las preguntas? Y, bueno, inicialmente nos hicimos las preguntas para identificar primero los elementos con los que voy a trabajar. Entonces, inicialmente, en cualquier experiencia real-time 3D, yo puedo representar los elementos de la experiencia con algo que se llaman figuras primitivas. Es decir, son figuras sencillas que me van a permitir representar, por ejemplo, un pájaro, un obstáculo, un piso. Y después, más adelante, las voy a cambiar por la textura, por la imagen que representa ese pájaro, ese piso y ese obstáculo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero crear los 3 elementos como bien tenemos acá. Acá vamos a pasar a la vista de presentador. Tenemos pájaro, piso y los obstáculos. Entonces, vamos a crear, en primer lugar, el pájaro. ¿Cómo lo creo? Clic derecho sobre la vista de jerarquía. Crear 2D Object. Voy a seleccionar Sprite. Y voy a seleccionar Círculo. Entonces, básicamente, lo que hice ahí es crear un círculo en mi escena. Es decir, en mi videojuego. Acá lo que voy a hacer es, básicamente, ponerle el nombre. Le voy a poner pájaro. Sin acento, obviamente, por una cuestión de que siempre es aconsejable no utilizar ningún tipo de carácter especial cuando ingreso los nombres en el editor. Si ven que, a veces, yo repito algunas cuestiones que están en los mini proyectos, es más que nada por si alguien que visita este vivo es la primera vez que interactúa con esto. Recuerden que pueden ver los otros videos o ver los tutoriales de Unity Learn para tener un aproximamiento más lineal a lo que sería la producción de este contenido. Entonces, cree el pájaro. Vamos a repetir el proceso para crear el piso. 2D Object, Sprite. Voy a crear un cuadrado. Sí, lo podemos... A ver, ahí está. El tema es que si lo pongo así, no tenemos la vista del editor. Lo que voy a hacer es lo voy a ampliar un poquitito más. A ver. Así. Se ve un poquitito mejor. Si no puedo ampliarle ahí, como pueden ver, es a la vista de jerarquía. Se ve más o menos bien. Entonces, tenemos el pájaro y tenemos el square. Y lo que vamos a hacer ahí es elegir el nombre piso. Ahora, lo que vamos a hacer es ampliar ese cuadrado. ¿Cómo lo amplío? Básicamente, selecciono acá. Ustedes van a poder ver que tienen una barra de herramientas. Cada una de estas herramientas permite hacer cosas diferentes. La cuarta, el cuarto ícono de esa barra de herramienta, el quinto, perdón. Lo que permite es, en este caso, arrastrar los vértices de esa figura para alargarla o, obviamente, aumentar el largo o el ancho a elección. Una vez que tengo el largo deseado, lo que hago es, voy al segundo ícono, que sería la herramienta para mover, y me van a dar dos flechas. Acá, estamos trabajando en 2D. Elegimos trabajar en 2D porque es la forma, básicamente, más fácil de empezar a entender estas cosas. Algunos que ya tienen experiencia 3D ya están familiarizados con esto. Pero, importante ver que ahora estamos trabajando en 2D. Sería, tengo la flecha que es hacia arriba, es el eje Y. La flecha roja que es hacia el costado, es el eje X. Entonces, lo que hago es, bajo el piso acá. Y voy a incluir un nuevo elemento que es nuestro 2D Sprite. Voy a crear un cuadrado, y a esto le voy a poner tubería. Y voy a agarrar, nuevamente, la herramienta Rec para ampliarlo. Lo voy a ampliar un poquitito acá. Voy a, nuevamente, seleccionar la herramienta de mover, y lo voy a mover. Si alguna vez, ustedes ven que yo estoy haciendo clic, pero ustedes pueden utilizar las teclas Q, W, E, R y T para desplazarse entre las distintas herramientas. Eso lo sacaron, sí, de los videojuegos, particularmente los MOBA. Ese tipo de shortcuts está bastante bien. Pero bueno, entonces, por ejemplo, apretan W y le seleccionan la herramienta para mover. Después, pueden apretar la T para que le seleccionen la herramienta de agrandar, y después se van de vuelta a la W. Entonces, eso es un pequeño shortcut. Entonces, acá tengo la vista de escena, que es donde yo estoy viendo todos los elementos que incluyo en mi videojuego. Es decir, en este caso, en mi experiencia real-time 3D. En este caso es 2D, va a ser una experiencia real-time, pero va a ser 2D, porque estoy técnicamente trabajando con imágenes 2D. Así que bueno, tengo acá mi escena, y después tengo otra pestaña que ustedes pueden ver acá, que es la vista de juego. Y acá, esta sería la vista de cómo se ve el juego en cuestión. ¿Qué pasa? Acá yo tengo el clásico botón de play. Este botón de play que ustedes ven acá me permite correr el juego. Pero, si yo corro el juego, obviamente no va a pasar nada, porque no hay comportamiento asociado. Es decir, para empezar, no tengo física. Ahí, Joan, por ejemplo, dijo que necesitaba simular la gravedad. Es correcto. Si yo quiero que el pájaro caiga en caída libre, como cae, como podemos ver acá, si yo empiezo a jugar... Yo no hago nada, el pájaro cae solo. Eso se debe a que cae porque tiene gravedad. Básicamente, ese sería el primer indicador que podemos ver que hay comportamiento físico. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy armando una experiencia en un motor de videojuegos, cuando yo incluyo, por ejemplo, vieron que incluí clic derecho, objeto 2D, sprite, y incluí, por ejemplo, un círculo. El término sprite, básicamente, es un término que se utiliza, obviamente, en desarrollo de videojuegos para hacer referencia a una imagen 2D que va a representar un carácter en mi videojuego. También puede representar un obstáculo. Estamos haciendo alusión a que va a ser una imagen que va a representar algo en nuestro videojuego. Como pueden ver, estas imágenes pueden tener distintas formas. Nosotros estamos trabajando con formas primitivas, que son los círculos, los cuadrados, las cápsulas, y van a ver que con eso prácticamente se puede desarrollar casi la gran mayoría de las cosas de las experiencias. Incluso en realidad virtual ustedes utilizan formas primitivas para hacer cosas. O sea, esto es trasladable a múltiples contextos. Entonces, lo que voy a hacer ahí es, está bien, esto no tiene física. ¿Cómo puedo hacer para que tenga física? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a seleccionar el pájaro. Voy a ir a la pestaña del inspector. Voy a ir al botón agregar componente. Y voy a buscar un elemento que me permite darle física, que es el elemento Rigidbody2D. Al ponerle este componente, yo le estoy dando una configuración para poder definir qué es un Rigidbody2D. En este caso, podrías también incluirlo con 2D Object Physics. Y ahí podés definir uno que ya te cree con un Rigidbody2D. Pero por ser la primera vez, vamos a hacerlo así de forma manual para ir analizando los conceptos que vienen incluidos en este tipo de elementos. Entonces, tengo un Rigidbody2D. ¿Y qué pasa? Este Rigidbody2D, como pueden ver, me da un montón de propiedades físicas. Si ustedes recuerdan los conceptos de física que aprendieron en la escuela secundaria, alguno de ustedes recordará el tema de masa, alguno de ustedes recordará el tema de la velocidad, pero técnicamente, inicialmente, van a ver que no es tan determinante conocer o recordar esos conceptos. Porque lo que vamos a usar de físicas va a ser algunos conceptos elementales, como qué son las colisiones, y básicamente identificar que si quiero que el motor tenga una simulación física, tengo que agregarle un Rigidbody, por ejemplo, al elemento al cual quiero que se calcule, por ejemplo, cálculo físico y que se aplique gravedad. Entonces, una vez que tengo esto, me falta otra cosa. Pero igualmente vamos a correrlo y vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, como pueden ver, tengo ahí caída libre. Vamos a verlo de vuelta. Entonces, como ustedes pudieron ver, ahí el pájaro desapareció. Pero, ¿qué pasa? En primer lugar, el pájaro no se detiene al chocar con el piso. Entonces, el pájaro cae, pero al chocar contra esto no se detiene. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque si bien hay comportamiento físico aplicado a el pájaro por ser un elemento que tiene un componente Rigidbody 2D añadido, el tema es que, obviamente, no hay ninguna figura física con la cual chocar. Porque lo que tenemos acá, estos elementos que tenemos acá, tienen imágenes que los representan. Esa imagen que los representa se reconoce con el Sprite Render. O sea, tiene una imagen que lo representa. En este caso es un cuadrado. ¿Qué pasa? Esa imagen no representa una forma física. Es decir, es como que si vos tendrías ahí pegada una figurita, pero esa figurita no tiene una estructura. Básicamente sería como tener pintado ahí el obstáculo, pero ese obstáculo no tiene un cuerpo físico con el cual chocar. No tiene una estructura física. ¿Cómo le puedo dar una estructura física? Ahí es donde viene el segundo elemento necesario de agregar, que es al piso, por ejemplo, vamos a salir de la vista de juego, al piso, por ejemplo, selecciono el piso, fíjense, antes estábamos en el pájaro, ahora el piso, agrego el componente y le agrego un Box Collider 2D. Mucha atención con esto, porque a aquellos que vienen del 3D les va a dar más que un dolor de cabeza. Fíjense que siempre tenga al final la palabrita 2D. ¿Por qué? Para hacer alusión a que estamos utilizando elementos de la física 2D del videojuego. Como le decía, con Unity se puede hacer videojuegos 3D, videojuegos 2D y todo tipo de experiencias. Particularmente para las 2D siempre se utilizan estos elementos que hice 2D porque está optimizado para operar con un cálculo computacional un poquito menos costoso. Entonces, básicamente, utilizamos 2D. Entonces, tenemos el pájaro, tenemos el Box Collider. ¿Dónde yo veo ese Box Collider? Si yo me voy a la vista de escena y selecciono el piso, van a ver que hay como una pequeña línea verde. No se llega a identificar mucho, pero fíjense lo siguiente. Si yo desactivo la imagen, esta configuración acá que se llama Sprite Renderer hace referencia a la imagen que representa ese objeto. Si yo lo desactivo, van a ver que hay una especie de cuadrado verde y ese es el Box Collider. Si yo desactivo el Box Collider, van a ver que desaparece. Entonces, en un motor de videojuego, yo tengo los elementos, al menos en Unity, separados por componentes. Tengo por un lado la configuración de la imagen, que la determina el Sprite. Tengo por otro lado la configuración de la forma física, que la determina el Box Collider. Y en el caso de que yo quiera que ese objeto se mueva con física, tengo también la configuración de Rigidbody, como es para el caso del pájaro. ¿Qué pasa? Está bien, tenemos en nuestro piso acá esta forma. Vamos a activar la textura y vamos a correr de vuelta al juego a ver qué pasa. Entonces, corremos de vuelta al juego, pero aún así atravesamos el piso. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque en realidad lo que tiene forma física es este piso acá, pero el pájaro le falta la forma física. Tiene el Rigidbody, que es el componente que le permite aplicar fuerza, le permite tener simulación física, comportamiento físico, pero le falta la forma física. Es como que básicamente vos lo estás moviendo, pero al no tener la forma, no tenés la estructura que te va a permitir chocar contra otros elementos. Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a agregar acá Collider 2D y voy a buscar el Collider Circular. Siempre, fíjense que sea 2D. Entonces, ahí agregué, si le hago doble clic al pájaro, van a ver que nuevamente aparece un bordeado verde muy chiquitito. La forma de ver que se agregó obviamente es a través de esta configuración nueva que aparece, pero si quieren estar seguros pueden dar de baja el Sprite Render para hacer desaparecer la imagen en la vista de escena. Pueden activarlo y automáticamente se va a ver la imagen nuevamente. Entonces, bueno, veamos a ver qué funciona. Hasta ahí cómo vamos, más o menos. Vamos bien. Alguna pregunta, cualquier cosa, me la hacen saber. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esto, esto se va a trasladar a todo lo que hagamos. Generalmente cuando desarrollamos en Unity, cualquier tipo de experiencia implica interactuar con componentes. Entonces, por el momento, lo que yo tengo hasta acá es incluir mis 3 elementos, incluir mi tubería, incluir mi piso e incluir mi pájaro. Entonces, lo que me falta ahora es empezar ya a programar los elementos. ¿Qué es lo que puedo hacer en primer lugar? Bueno, lo que tengo acá que hacer es, tengo los 3 elementos, están incluidos. Les voy a pedir una pausa acá porque me van a decir, che, pero el videojuego no está compuesto por muchas tuberías. Sí, es cierto, está compuesto por muchas tuberías. Pero lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en desarrollo es primero generar el primer obstáculo y después vamos a ver cómo podemos reutilizar ese obstáculo para crear el resto de los obstáculos. Van a ver que una vez que pasamos esta primer parte, el proceso se agiliza y ahí es donde está la magia de Unity al momento de usar distintas herramientas. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Al chocar con un obstáculo o al caer en el piso se interrumpe la experiencia. Eso es algo que podría hacer, por ejemplo, cuando detecto el choque podría básicamente eliminar el obstáculo. O también lo que puedo hacer es clic izquierdo para volar. Vamos a hacer ese que generalmente es el más interactivo el cual nos va a permitir a nosotros ver cómo aplicamos esa funcionalidad, es decir, esa mecánica. Clic derecho para volar sería básicamente una mecánica, una regla del juego que nos permite hacer algo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que programar. Y acá no vamos a programar con código fuente, es decir, no vamos a programar con líneas de código, vamos a utilizar Unity Visual Scripting. ¿Y cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, tengo que entender que, ¿vieron cómo nosotros agregamos un Collider o cómo agregamos un Rigidbody? Bueno, estos componentes básicamente nos dan configuraciones a nuestro objeto. Obviamente que hay distintos elementos que en Unity se llaman GainObject, ¿no? Estos GainObject tienen distintos componentes. Entonces, ahora viene la parte de agregar un comportamiento adicional. Ese comportamiento adicional se hace a través del script. Ese script puede ser, como lo hacemos en antaño, programándolo con un lenguaje de programación, como en el caso de Unity es C Sharp, o puedo utilizar un lenguaje visual para agregar ese comportamiento, como es Unity Visual Scripting. ¿Cómo hago el segundo camino? Porque se supone que es el más fácil para aprender. Agrego agregar componente y busco algo que se llama Script Machine. Un Script Machine me permite a mí añadir un comportamiento personalizado. Presiono Script Machine y van a ver que me genera una nueva configuración. Tengo la configuración de las variables, que vamos a ver que es un poquitito más adelante, y tengo la configuración del Script Machine, particularmente que voy a estar trabajando. Como pueden ver acá, hay una propiedad que dice grafo, la cual dice none. Bueno, eso significa que yo tengo que agregar un grafo. El grafo va a ser básicamente la representación visual de una funcionalidad que yo voy a crear. Es decir, va a ser la representación visual de lo que pasa cuando hago clic. Eso va a ser el grafo. Entonces, para crear el grafo, simplemente voy a agregar este botón nuevo y voy a buscar una ubicación. Y lo que voy a hacer es voy a ponerle un nombre característico. En este caso le voy a poner volar. Y como pueden ver, se me va a crear un asset, es decir, un recurso en Unity. Este asset va a ser de tipo asset. Van a ver que es .asset. Y acá viene una de las ventajas de Visual Scripting para las personas que ya programan en C Sharp. Es más fácil llevarse grafos a otros proyectos. ¿Por qué? Porque básicamente estos assets los pueden exportar como si exportaran un modelo 3D o una textura. Con los scripts a veces tenemos el tema de las referencias, lo cual se puede llegar a complicar, pero en este sencillo Visual Scripting puede ser un poquito más sencillo para eso. Eso es como tip para aquellos que están un poquitito más avanzados. Entonces, como pueden ver, si yo selecciono este volar, como pueden ver es volar.asset. Acá abajo se llega a ver. Y ahora yo quiero editar este grafo. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo edito este script? Lo voy a hacer doble clic. Y por ser la primera vez va a tardar un poquito, porque Unity tiene que generar una carpeta que va a usar de referencia para editar estos scripts. Esto es la primera vez que abren un Visual Script. ¿Qué pasa? Si ustedes están haciendo otra cosa, como pueden ver, a veces puede tardar o incluso puede fallar. Eso les digo por si ustedes dejan eso cargando y se van a hacer clic en el video de YouTube. A veces falla y les va a tirar un error rojo que dice no se puede encontrar el grafo. Bueno, ahí lo que se hace es lo que venimos haciendo los informáticos de tiempos inmemoriales cuando falla algo. Reiniciamos el proyecto. Eso les digo porque es algo que puede aparecer. Entonces, afortunadamente, obviamente no falló porque yo me quedé en esa ventana. Y acá tenemos la ventana de script, que es la ventana con la que vamos a trabajar. Acá, los que ya están un poquitito adelantados van a identificar algunas cuestiones. Los que no, vamos a ir paso a paso haciendo algunas cosas interesantes. En primer lugar, esta ventana yo la puedo poner donde quiera. Yo aconsejo que la pongamos acá abajo porque nos va a permitir analizar a medida que vamos trabajando. Lamento tanto que está viendo el celular, esto no se va a apreciar muy bien, pero bueno, es una cuestión que con Unity las cosas se ven mejor en PC. Entonces, ustedes pueden ver acá que yo tengo dos cuadrados. Estos dos cuadrados me representan estados de la aplicación. Cuando ustedes corren un juego, están en el estado on start cuando este juego se prende, es decir, en el primer frame. Y por cada frame van a estar en el estado update. Ustedes saben que cuando, si juegan un juego alguna vez y estuvieron atentos al frame por segundo, básicamente esto lo que determina es que un juego corre a cierto frame por segundo. Y en función de cada frame va a pasar algo. Eso es algo que vamos a probar acá, acá inmediatamente. Entonces, tenemos este primer script y lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, hacer el clásico Hola Mundo, pero lo vamos a hacer con Visual Script. Entonces, esto es lo que ya viene por defecto. Voy a agregar algo que quiero crear yo. ¿Qué va a ser ese algo? Voy a agregar un mensaje. Entonces, voy a agregar acá, en update, acá al ladito, vamos a hacer eso acá. Clic derecho y voy a seleccionar agregar nodo. Y acá es donde viene el tema. Ustedes van a ver que tienen un montón de cosas que pueden agregar. Y esto es el tema con Visual Scripting de Unity. Ustedes pueden manejar todo, todo lo que Unity les ofrece en líneas de código desde C Sharp, lo pueden manejar desde acá. O sea, ustedes pueden, no es como que es un lenguaje parcial el Visual Scripting. Ustedes pueden hacer todo. Incluso, ustedes con conocimientos más avanzados de programación pueden crear sus propios nodos. Entonces, el día de mañana, si ustedes tienen un equipo muy orientado al diseño, es decir, son ustedes solos que saben desarrollar y el resto se dedica al diseño del videojuego o al apartado artístico, ustedes pueden crear los scripts para que la gente utilice los nodos y programe el comportamiento y no tengan que ustedes programar todo desde cero. O sea, utilizan el nodo que ustedes crearon para generar mecánicas del juego. Esto es algo que a lo largo de la serie vamos a hacer mucho hincapié, porque primero que nada les felicito por estar acá, porque los perfiles de desarrollo son perfiles minoritarios. Es decir, si ustedes comparan lo que es un equipo de desarrollo, sí, también puedes hacer eso. De hecho, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar elementos propios de Visual Scripting, que ya tienen corrutinas anidadas. Eso también está interesante. Entonces, lo que vamos a hacer va a empezar por lo sencillo, que es, vengo acá y escribo debug log, que es la clásica. Debug log me va a permitir ver un mensaje. Y acá lo que tengo es un cuadrado, que es un nodo. En realidad se le suele decir unidad, porque representa algo que puedo hacer con el motor. Técnicamente también representaría una o más líneas de código para aquellos que saben programar. Y lo que voy a hacer es, cuando yo tengo una unidad, el nodo tiene flechas a las que puedo conectar. Y cuando tiene puntos, significa que son elementos en los cuales yo puedo incluir algún valor. Entonces, en primer lugar, ¿qué elemento puedo incluir acá? En este caso dice mensaje. Lo que voy a hacer es, voy a hacer clic en el puntito. Y acá tengo un montón de opciones que voy a incluir. Entonces, voy a incluir string literal. String literal. String es el equivalente, el inglés para cadena. Es decir, voy a escribir un texto. Y lo que voy a decir acá es, hola, plagio, di plagio. Entonces, como pueden ver, es simplemente un texto que yo estoy ingresando como si fuera una caja de texto cualquiera. ¿Qué pasa? Si yo corro el juego, esto es simplemente algo que yo introduje, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo no lo conecté a ninguno de los estados. Es decir, yo tengo que decirle cuándo va a ocurrir esto. Yo con esto voy a mostrar un mensaje en la consola, pero quiero decirle cuándo va a ocurrir esto. Entonces, va a ocurrir al comenzar el videojuego o en cada frame. Es decir, mientras se está reproduciendo el videojuego. Entonces, vamos a hacer que, en primer lugar, esto se va a ejecutar en Start. Vamos a correrlo. Entonces, como pueden ver, ahí hubo un mensaje. El mensaje se ve en la consola. Acá, en la pestaña de consolita, se ve el mensaje. Acá tiene un numerito que es la cantidad de veces que salió ese mensaje. Este mensaje salió una vez. ¿Por qué salió una vez? Porque esto se ejecutó en el estado Start. El estado Start es el estado que se ejecuta cuando corre el videojuego en el primer frame. Es decir, en el primer cuadro en el cual se dibuja el videojuego, va a correr esta lógica. Entonces, en un proyecto... Ahora vamos a responder a la pregunta de Santi. Gastón, en un proyecto donde tenés mecánicas codificando algunas mecánicas, quiero que otras mecánicas... Sí, no hay problema. Es un componente, Santi. Esto coexiste con cualquier tipo de otro componente que vos tengas. O sea, vos podés utilizar Visual Scripting con comportamiento tradicional que ya venís programando con scripts de tu propia autoría o de terceros. E incluso podés aplicar esto con, por ejemplo, Visual Script de otro sistema de nodos. Por ejemplo, se utiliza para cuando haces realidad virtual, hay algunos sistemas de nodos bastante interesantes. Acoplas esto con lo otro y estás trabajando 100% Visual Scripting, ¿no? Entonces, es posible que conviva. Entonces, eso se va a ejecutar al Start. Ahora vamos a conectarlo a Update y con esto vamos a acelerar un poquito el tema del ritmo de las explicaciones porque estoy viendo que en el chat venimos un poquito bastante avanzados. Entonces, como pueden ver, acá yo conecté esto a Update y automáticamente empezó a hacerme una indicación de que esto está funcionando. Si yo me voy a la consola, voy a empezar a ver acá mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje. Y eso ocurre porque, básicamente, lo que estoy haciendo acá es estoy ejecutando ese bloque de unidades por cada frame. Es decir, el videojuego en una computadora corre a cierto frame por segundo. Lo que está pasando es que esa lógica se está ejecutando cada frame, ¿no? Entonces, todo muy lindo esto, pero estoy bastante lejos todavía de llegar a la programación del elemento de, como ustedes pueden ver, el impulso de mi pájaro. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser agregar impulso. ¿Cómo hago? ¿Cómo agrego impulso? Bueno, vamos a hacerlo de una forma, en primer lugar, sencilla. Primero, esto se va a agregar en Update. Vamos a correr el Start para acá. Vamos a ampliar un poquitito acá. Y lo que voy a hacer es, yo, en primer lugar, tengo un mensaje. Voy a cambiar el mensaje por Aplicando Fuerza. Y lo que voy a hacer es, seguido a este mensaje, voy a hacer que se haga otra cosa más. Y en este caso va a ser Add Force. Y, fíjense, Add Force. Y acá tengo una lista completa de las cosas que puedo hacer. Y en este caso va a ser Add Force. Y va a ser 2D. Siempre asegúrense de que sea 2D porque no les va a funcionar. Como pueden ver, acá dice 2D. Entonces, Add Force. Y lo que voy a hacer es, voy a agregar fuerza en... Tengo dos direcciones. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en 2D. Puedo agregar fuerza en X o puedo agregar fuerza en Y. En este caso, simplemente para testear, vamos a agregar fuerza en X. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces, como pueden ver... ¡Epa! Me fui, ¿eh? Me fui, me fui al infinito y más allá. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa? En primer lugar, se supone que el obstáculo debería operar como un obstáculo y no está funcionando. A ver, ¿por qué creen que el obstáculo no paró el pájaro al momento de atravesarlo? Básicamente. ¿Por qué creen? ¿Qué falta? De paso, vamos a responder lo que dijo Miguel. Sí. En primer lugar, para aquellos que ya programan, ustedes recordarán que si ustedes quieren hacer esto en un script tradicional, tienen que hacer una referencia de GetComponent. Acá, esta referencia está implícita. Es decir, que acá Unity lo hace solo. Entonces, básicamente, ustedes se van a dar cuenta que, como es, hay algunas cosas que se simplifican. Exactamente. Como dice tanto, le falta un collider. Entonces, lo que vamos a hacer va a venir a la tubería. Vamos a correr un poquitito acá. Y lo que voy a hacer es, voy a agregarle a la tubería un Box Collider. 2D. Siempre 2D. Entonces. Ahora, una vez que hago eso. Listo. Listo. Como pueden ver, ahí estoy chocando y se está aplicando la fuerza. La fuerza se aplica, pero obviamente, como yo tengo acá, como es un objeto que me detiene, obviamente no lo voy a atravesar. Entonces, felicidades, aplicaron fuerza por primera vez con Visual Scripting. Como pudieron ver, es una cuestión de que cuesta un poquito acostumbrarse con Unity. Si esta es su primera vez, les recuerdo que tienen el video del primer mini proyecto. Y si no, después, esta semana voy a estar liberando otro mini proyecto relacionado con este. Así que hay para ponerse al tiro y después volver a ver el live. Bueno. Es muy interesante lo que dice Joaquín como muestra el flujo de información. Esto es algo que, para aquellos que están aprendiendo, va a ser vital. ¿Por qué? Porque aprender un motor de videojuegos no es solo aprender a programar. Es aprender cómo funciona el motor. Cómo funcionan las variables y cómo funcionan los elementos puntuales. Entonces, Visual Scripting también te permite hacer análisis de flujo. De flujo en las variables, de cómo operan, de forma bien interesante y bien visual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, básicamente, hacer la parte donde yo aplico, ¿no? Fuerza. ¿Cómo voy a aplicar esa fuerza al momento de hacer clic? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer la parte donde detecto cuando se presiona un clic. Y eso lo voy a tener que hacer utilizando, básicamente, una pregunta condicional. Entonces, vamos a detener esto acá. Y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, desconectar esto. Si yo le hago clic derecho, lo desconecto. Y ahí deja de funcionar. Como pueden ver, ahí no pasa nada. Simplemente cae y no se aplica la fuerza porque al estar desconectado, ¿no? Eso no pasa. Entonces, vamos a dejar este bloquecito por acá un ratito. Vamos a bajar este bloque acá. Vamos a ordenar esto acá y después seguimos ampliando un poquitito esta lógica. Entonces, ya entendimos más o menos cómo funciona el tema de aplicar fuerza con Visual Scripting. Vamos a ver cómo hacemos ahora para detectar, ¿no? Para detectar cuando se presiona una tecla. En este caso, cuando se presiona un botón. Un botón particular. En este caso, es el botón del mouse. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Obviamente que todo esto parte de la base de que yo sé qué herramienta hay que usar para hacer tal cosa. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo sé eso? Bueno, práctica. Con la práctica ustedes van a adquirir la identificación de qué elementos utilizan. Lo bueno es que una vez que ustedes saben que con AddForce agrega fuerza, esto funciona en 2D, en 3D, cuando hacen videojuegos, cuando hacen AR, cuando hacen XR. Entonces, el método es lo mismo para todos, solo que varía en función de obviamente en qué están trabajando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo detecto el click? Bueno, hay distintas opciones. Lo que voy a utilizar en primer lugar es, voy a agregar un nodo, GetMouseDown. Entonces, GetMouseButtonDown. Si yo le hago click, van a ver que, vamos a ampliar acá. Esto acá, InputGetMouseButtonDown, lo que me va a permitir es detectar si se presiona el mouse. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a conectar esto al update. Y para determinar esto, acá tengo básicamente la posibilidad de detectar esto. Pero si yo conecto así, fíjense lo que va a pasar. Voy a hacer click. Y si yo presiono acá, van a ver que no pasa nada. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tengo nada después de esto. Pero ustedes tienen que pensar que, en realidad, esto que yo tengo acá es básicamente un estado. Es decir, esta unidad me va a devolver un estado de si se presionó o no el mouse. Entonces, para utilizar esa información, lo que yo tengo que hacer es preguntarme si se presionó el mouse. Y para preguntarme si se presionó el mouse, tengo que utilizar otro bloque. Ese bloque es un bloque de control. Vamos a ponerle acá. Sí, que es el bloque if. Entonces, como pueden ver, acá, si yo conecto el bloque if, esto está muy interesante porque también lo puedo probar en tiempo real. Es decir, yo puedo trabajar esto mientras tengo el juego corriendo. Me va a decir, che, te olvidaste de una condición. Porque vos querés preguntarte si se presionó el mouse. Entonces, lo que voy a hacer es dónde conecto la condición. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando es una flecha, es algo que puedo conectar a un estado o a una secuencia de pasos. Cuando tengo un circulito, es un valor que puedo introducir. Entonces, acá tengo que introducir un valor. ¿Y qué valor quiero introducir? Bueno, quiero introducir getMouseDown. Ah, esperen que lo conecte ahí. Ah, está. GetMouse. Entonces, ahí está, conecto de vuelta. Fíjense que ese es un tema. Si ustedes presionan acá esto, a veces es como que se va a complicar. Y ahí lo que hago es, salgo del play. Y acá estamos bien. A ver, veamos un segundo. Ahí estamos. Ahí no se actualizó. Eso puede pasar también. Fíjense, ahí volví a correr de vuelta. Y ahí, como pueden ver, está en azul. Eso también es un tema bastante interesante. A veces puede tardar un poquito en detectar la conexión. Che, se puede poner el else if. Claro, eso es lo que les iba a comentar Mie. Fíjate que acá vos tenés dos flechitas. La primera flechita es para el caso verdadero. La segunda flechita es para el caso falso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agregar un lock. DeboogLockMessages. Y acá, tac. Y acá el mensaje. Literal. Se presionó el mouse. Entonces, como pueden ver, ahí vamos a correr la vuelta. Entonces, como pueden ver, acá en la consola, yo ahora estoy haciendo clic. Y cada vez que hago clic, el número incrementa. No sé si se llega a ver ahí. Ahí hago clic. Y el número incrementa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente extendí el comportamiento de lo que ya sabía. Es decir, en cada frame se va a detectar si se presiona el mouse izquierdo hace algo. Básicamente, ese sería el flujo. Hasta ahí, más o menos. Si yo quisiera hacer el else, tendría que poner esta parte acá. Entonces, esto sería el primer flujo. Ahora bien, en realidad yo no quiero imprimir un mensaje. Lo que yo quiero hacer es aplicar fuerza. Entonces, vamos a aplicar fuerza. Entonces, borro esto, porque no lo necesito. Y lo que hago es addForce. Y en este caso, en vez de usar addForce normal, voy a usar addForce mode. Les voy a mostrar que existen dos. Acá tengo el addForce mode. Fíjense, lo que tiene es la posibilidad de configurar un modo de fuerza. Ahora vamos a analizar las diferencias. Entonces, conecto este acá. Es decir, que esto se va a hacer cuando se presione el click. Y lo que hago es, voy a aplicar la fuerza. ¿Cómo voy a aplicar la fuerza? En este caso, recuerden, la primer componente es X. Entonces, esto sería fuerza hacia los costados. La segunda componente es Y. Eso sería fuerza hacia arriba. Entonces, lo que voy a hacer va a ser elegir Y. Y voy a agregar, por ejemplo, 10. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense, algo interesante es, ustedes pueden seleccionar el pájaro y hacerle overview. Y automáticamente se alinea el grafo. Entonces, hago click. Y como pueden ver, no sé si llegan a ver que se activa la parte del Rigid Body. Eso también está muy bueno porque les digo que está analizando el flujo. Lo que está haciendo es, te está diciendo, che, esto se está activando. Pero por alguna razón la fuerza no se está aplicando. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Bueno, eso ocurre porque estamos aplicando poca fuerza, básicamente. Se supone que el cálculo de fuerza que yo quiero aplicar se debería hacer teniendo en cuenta la masa. Yo tengo, por ejemplo, uno de masa por defecto. Entonces, para mover en relación a la gravedad, supónganse que lo suficientemente significativo sería 100 de fuerza. Vamos a ver. Entonces, como pueden ver, ahí tengo, cada vez que hago click, tengo movimiento. ¿Qué pasa? Esto no es muy parecido al Flappy Bird. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza que ustedes ven en el Flappy Bird es fuerza de tipo impulso. ¿Qué significa? Que básicamente lo que está haciendo está ignorando la masa del objeto. Concepto de física que en realidad no, al menos por el momento, no son tan relevantes si no quiero hacer una simulación física ultra realista. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que sea más parecido al movimiento de Flappy Bird? Bueno, lo que hago es simplemente voy a cambiar el modo en el que se aplica fuerza por impulso. Entonces, esa fuerza va a alterar inmediatamente la velocidad del objeto ignorando la masa. Y van a ver ahora lo que pasa cuando hago click. ¡Pum! Nos vimos pequeño pájaro volador. Entonces, como pueden ver, ahí hay demasiada fuerza. Porque es con impulso, entonces al ignorar los cálculos de masa, básicamente se va a la estratosfera. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser reiniciar un poquito y le voy a poner 10 de fuerza. Y ahí, más o menos, tengo el movimiento ahí, ahí, ahí. Vamos a poner un poquito menos, capaz 5. También podrían incrementar la masa, eso va a depender de cómo ustedes lo quieren manejar. Cómo incremento la masa y les muestro. Entonces, ahí vamos, 5, ahí está. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ahí básicamente tengo el movimiento del tap. Ahora bien, hay una cuestión, ¿no? Ustedes ven, básicamente, que lo que pasa cuando juegan Flapivir. Vamos a ver un segundo. Ustedes dicen, me muevo para adelante, ¿no? Ustedes pueden llegar a pensar de que se están moviendo para adelante. En realidad, sí, depende de cómo lo armen, pueden hacerlo. O sea, pueden moverse para adelante. De forma continua. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes lo hacen así, por ejemplo, con fuerza. Imagínense que quieren agregar 5 también para moverse hacia adelante. Lo que va a pasar es que se van a mover en diagonal. Como pueden ver, se están moviendo en diagonal. Podrían hacer, aplicar 1 en X. Vamos a hacerlo de vuelta. Aplico 1 en X. Y como pueden ver, ahí técnicamente se está moviendo un poquito parecido. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo hago así, significa que te voy a hacer un level prácticamente infinito. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar moviendo a lo largo de todo el nivel. Y en realidad, muchas veces lo que hacen los juegos y las experiencias real-time es darnos la ilusión de que nos estamos moviendo. O sea, como ustedes pueden ver, no sé si van a ver acá, que es como que el piso se mueve. En realidad, ¿y qué pasa si yo les dijera que una forma de solucionar esto es que en vez de que Mahoma vaya a la montaña, que la montaña venga a Mahoma? Es decir, que en vez de mover el jugador hacia adelante, mover los obstáculos en sentido contrario para que yo solo realice el movimiento del tap en una dirección, que sería hacia arriba. Porque fíjense, si yo lo hago en dos direcciones, básicamente lo que va a pasar es que se va hacia adelante. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo voy a dejar en cero. Y ahí, como pueden ver, tengo el movimiento del tap. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar el movimiento en la columna. Es decir, voy a hacer que el obstáculo sea móvil y no que el obstáculo sea móvil en la dirección contraria. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, con lo que aprendimos, básicamente se hace con Visual Scripting. Solo que ahora en vez de trabajar en el pájaro, lo que voy a hacer es trabajar en el obstáculo. El obstáculo se va a mover en una dirección contraria. Entonces, lo que hago ahora es venir acá a mi tubería. La selecciono. Puedo replegar esta configuración. Voy a agregar un Script Machine. Y lo que voy a hacer va a ser agregar un nuevo Visual Scripted. Lo voy a llamar Mover tubería. Y acá lo que voy a hacer es simplemente doble clic para editarlo. Y ahí, de vuelta, estoy trabajando en el grafo de la tubería. Si yo me voy al Script del pájaro, selecciono el pájaro y automáticamente me va a abrir el Visual Script que tengo del pájaro. Si me voy a la tubería, automáticamente me va a abrir el Script de la tubería. También piensen que esto ocurre bastante rápido. Entonces, a veces es mejor atender en cuál estoy posicionado. Entonces, tubería. Y acá estamos en el Script de la tubería, que es el Script Mover tubería. Entonces, ¿cómo hago que se mueva? Bueno, básicamente acá lo que voy a hacer es mover la tubería en el sentido contrario. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar en Update. Voy a utilizar un método que ya viene. Voy a hacer el método AddNodeTranslate. Translate es uno de los primeros métodos que se enseñan cuando ustedes aprenden Unity. Es un método que permite trasladarnos hacia una dirección. En este caso, voy a utilizar TransformTranslate X, Y y Z. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estoy trabajando en 2D, Ustedes pueden ver, acá estamos trabajando en 2D. Aún así, si yo abro el Transform, van a ver que tenemos sí o sí tres componentes. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Porque el Transform básicamente sigue teniendo coordenadas tridimensionales. Entonces, el Translate es un método que se utiliza sobre el Transform. ¿Cómo sé que se utiliza sobre el Transform? Bueno, ustedes pueden ver que comparten el ícono. Bueno, tienen acá un iconito que son, ¿no? Como tres flechitas y acá comparten el mismo iconito. Hay toda una nomenclatura que cuesta un tiempo acostumbrarse, pero una vez que ustedes identifican, Ah, mira, tiene el iconito del Transform, significa que es algo que utiliza el Transform para trabajar. Entonces, lo que hago ahora es OnUpdate, Translate. Y yo, por ejemplo, si quisiera moverme en dirección contraria, lo que tengo que evaluar es que acá esta flecha roja representa X. Si me voy para allá, me estoy moviendo en sentido positivo. ¿Cómo sé eso? Atentos acá a la posición de X. Si me muevo acá, me estoy moviendo en sentido positivo. Si me muevo hacia allá, me estoy moviendo en sentido negativo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es decir que te traslades cada frame menos uno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vos te trasladas menos uno en cada frame y vamos a ver que fue espectacular la velocidad con la que eso básicamente nos trasladó con una velocidad espectacular. Técnicamente nos atravesó. Bueno, y acá viene otro tema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque este valor de menos uno, al ejecutarse cada frame, obviamente que se ejecuta muy rápido. Porque imagínense lo siguiente. Si ustedes están corriendo este juego a 60 frames por segundo, acá, por ejemplo, yo tengo los stats. El juego se está corriendo a 350 frames por segundo. Esto acá se está haciendo 350 veces por segundo. Lo que ocurre es que eso se hace demasiado rápido, ¿no? Entonces, el ojo humano no lo llega a percibir. El ojo humano percibe, o sea, de 35 frames por segundo percibe bien, pero ya 200, 300 frames por segundo es imposible de visibilizar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que eso se detecte de forma adecuada? Bueno, tengo que hacer una operación que lo que me va a permitir es decir, sí, está bien, aplica uno, pero aplica uno de forma constante en cada frame. ¿Cómo hago para aplicar uno de forma constante en cada frame? Lo que hago es una operación de multiplicación, que siempre es la misma operación de multiplicación. Esa operación de multiplicación hace lo que dice, lo que se conoce como hacer el valor independiente del frame rate, es decir, frame independent. ¿Por qué? Porque lo que hace es que va a aplicar ese uno de forma distribuida en función de cada frame con el que vengo trabajando. Entonces, el funcionamiento es un poquito complejo, pero vamos a centrando en la práctica. ¿Cómo se hace la operación? Bueno, lo que hago es como le dije, es una operación de multiplicación. Multiplico lo que quiero avanzar por un valor que me va a determinar cómo está funcionando la ejecución del frame. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente forma. Le digo, es una multiplicación. Vengo acá, saco acá y busco multiplicar. Es una multiplicación donde multiplico a... Bueno, b va a ser 1, b va a ser 1, que va a ser el segundo valor, y a va a ser ese valor que yo utilizo para saber qué tan rápido corre mi máquina. Entonces, ese valor está en get delta time. Ese valor es un valor que ya viene por defecto, o sea, ustedes no lo tienen que calcular. Fíjense que de vuelta, ahí se puso rojo de vuelta porque no se actualizó. Si yo re-ejecuto, debería reinterpretarse. Sí, ahí se reinterpretó. ¿Qué pasa? Fíjense que ahora me estoy moviendo en la dirección contraria. Vamos de vuelta. Me estoy moviendo en la dirección contraria. Van a ver. Me estoy moviendo en 1. Entonces, la tubería se me está yendo hacia el otro lado. Chao, tubería. Bueno, yo quiero que la tubería se mueva hacia mi lado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacer que esto sea en menos 1. Vamos a movernos. Y, bueno, ahí tengo la tubería. Obviamente que la tubería va medio lenta, pero para fines de demostración está bastante bien. Como pueden ver, si yo me mantengo la tubería, obviamente que la tubería me arrastra porque hay ahí un objeto, ¿no? Hay ahí un collider, ¿no? Y, bueno, la tubería se va. Y se va y se fue. Bueno, entonces, como pueden ver ahí, tenemos la tubería. Y tenemos el movimiento de la tubería. Vamos bastante bien considerando que recién empezamos a interactuar con Visual Scripting. Ahora, acá está la clave, ¿no? En realidad, se supone que no es una tubería. Se supone que son... A ver, acá. Se supone que son dos tuberías. Y, básicamente, yo tengo que pasar por el medio. Sí, en vez, exactamente. Todavía no toqué el tema de las variables, pero sí, ahí podrías poner las variables. Ahora vamos a llegar al tema de las variables. Pero sí, ahí podrías poner una variable. De hecho, las variables con Unity y Visual Scripting son bastante sencillas de incorporar. Entonces, primero vamos a centrar en la segunda tubería. ¿Cómo lo hago? Bueno, básicamente agarro y lo que puedo hacer es duplicar esta tubería. Pero existe una forma que siempre se aconseja, que es hacer de esta tubería una plantilla de tuberías, transformándola en un prefack. Un prefack es como una configuración que yo puedo guardar en disco. Esa sería una forma. O la otra sería, básicamente, duplicar la tubería y decir, ah, mira, duplico esta tubería, pongo esta tubería acá y subo esta tubería acá. Y, como pueden ver, tengo dos tuberías. Al duplicar la tubería, lo que yo estoy teniendo acá es, básicamente, dos tuberías con el mismo comportamiento. Obviamente que por ahí no va a pasar nadie, pero simplemente para que ustedes vean que se mueven las dos tuberías. Ahí se estaría moviendo. Y mi idea es que yo pase por el medio. Pero bueno, para hacerlo, lo que voy a tener que hacer es, en primer lugar, generar un espacio que yo voy a detectar al momento de pasar por el medio. Porque, si ustedes se fijan bien, los puntos se suman cuando se pasa por el medio de la tubería. Y ahí es donde vamos a introducir el concepto de variable, como dijo Migue. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. En realidad, vamos a interpretar que las tuberías van de a pares. Es decir, que las tuberías, en realidad, yo tengo una tubería que está compuesta por un espacio intermedio. Cada una de estas tuberías, técnicamente, sería una especie de entidad, que sería como un grupo de tuberías. Lo que yo tengo que hacer es pasar por el medio. Cuando yo paso por el medio, lo que ocurre es que se suma un punto. Básicamente, esa sería la lógica de contar. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser combinar estas dos tuberías en una única entidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, creo un objeto vacío. A este objeto vacío lo voy a llamar tuberías o grupo de tuberías. Y lo que voy a hacer es, voy a contener esta tubería acá y esta tubería acá. De esta forma, lo que yo voy a tener es, tengo una tubería y tengo adentro dos grupos de tuberías. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque dentro de este grupo de tuberías voy a contener un segundo elemento que va a ser la zona por la cual tengo que pasar. Entonces, en primer lugar, debería ajustar un poquitito mejor las tuberías. Lo que voy a hacer va a ser ajustar bien acá el tamaño. Por ejemplo, acá. Y, por ejemplo, esta tubería acá, lo que voy a hacer va a ser ajustarla acá. Entonces, por ahí no paso. Así que vamos a ajustarla acá. Y vamos a ajustarla acá. Entonces, ahí ya tengo la tubería armada. Como pueden ver, vamos a ver si consigo pasar por ahí. La tubería va bastante lenta. Al fin lo hice a mi nivel de juego. Bueno, como pueden ver, ahí creé el juego que a mí me es fácil jugar. Entonces, como pueden ver, perfecto. Tenemos nuestro primer pájaro. Tenemos nuestra primera tubería. Vamos a hacer ahora la parte que tiene que ver con detectar que pasé por el medio de la tubería. Que es básicamente la mecánica esencial del flapivir. Que básicamente determina la meta o la condición de victoria. Acumular mucho puntaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, como les dije, tengo acá esta tubería. Y yo tengo que pensar esta tubería como una única entidad. O sea, son dos elementos. Y entre medio hay un espacio. El cual, si yo lo paso, básicamente se va a contar un punto. ¿Cómo lo hago? Bueno, vengo acá y voy a agregar un objeto vacío. Crear objeto vacío. Y voy a pasar por acá y le voy a poner puerta. Porque, no sé, pienso que son dos tuberías y acá hay una puerta por la que puedo pasar. Y acá, a este ítem puerta, lo que voy a hacer es le voy a agregar un box collider. Como les dije, todo sigue siendo lo mismo. Trabajamos casi todo con áreas que son box collider. O trabajamos con formas físicas que son box collider. O otro tipo de collider. Pero, básicamente, fíjense que estamos haciendo casi todo con box collider y elementos rigidbody. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta puerta me apareció acá? Bueno, porque me apareció en el punto 0, 0, como pueden ver, en relación a este eje de coordenadas. Esto tiene una posición acá. Entonces, como pueden ver, esta posición, que está acá, es la que yo puedo mover. Y es como que esto no está centrado, este elemento acá, no está centrado en relación a esta posición. Pero la puerta sí. Lo que se aconseja es venir acá y, al menos en X, entrar. Entonces, fíjense que ahí eso está en 0. Esta segunda tubería, ahora la voy a poner en 0. Y entonces, de esa manera, yo puedo manejar la entidad desde el padre. A este ítem se le conoce como el padre de la tubería. ¿Por qué? Porque tengo estas tuberías que tienen anidadas otros objetos. Entonces, yo a partir de esto, lo controlo. Tengo acá la puerta. Como pueden ver, la puerta, en realidad, está bastante chica. Lo que voy a hacer, va a ser venir acá al box collider. Y acá, en size, le puedo cambiar el tamaño. Lo que voy a hacer es, voy a, por ejemplo, hacerla más larga en Y. Vamos a hacer 4 en Y. E incluso, yo podría mover un poco la puerta. Con 2, con 3, creo que estaría bien. Ahí está. Y la idea, como pueden ver, sería pasar por ahí. Entonces, claro, es una puerta invisible. Ustedes no la ven porque no hay una textura. Pero el pájaro va a tener que pasar por ahí. Y yo voy a detectar que pasa por ahí. ¿De qué forma? Bueno, si yo lo dejo así, fíjense lo que va a pasar. Vamos a ver. Van a ver que, en realidad, yo no voy a poder pasar nunca esa puerta. Ahí está. Ahí. Ah, claro. Ahí. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí, claro. Box Collider 2D, tuberías, ta, ta. Entonces, ahí, por alguna razón, pase la puerta. No debería haber pasado, pero, a ver, vamos a ver. Acá. A ver. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Lo que voy a hacer, entonces, va a hacer detectar ahora la colisión con la puerta. El tema es el siguiente, obviamente, que lo que nosotros no tenemos acá es, tenemos que marcar esto idealmente como trigger para poder detectar cuando se ingresa en esa puerta. Entonces, lo que voy a hacer es, entonces, lo que voy a hacer es, voy a marcarlo como trigger y lo que voy a hacer va a ser poder marcar que cuando la pelota ingresa en esa puerta, lo que voy a hacer va a ser contar. No será que la fuerza es imparable. No, lo que está pasando es lo siguiente, yo estoy moviendo con transform. Lo que estoy haciendo es, estoy moviendo con transform, entonces, la simulación física es como que no está detectando bien ahí. O sea, pero es simplemente por cómo lo estoy moviendo. No debería haber, simplemente es por eso. A ver, Box 2D, Rigidbody 2D, Rigidbody 2D. Entonces, a ver, vamos a chequear. Box Collider 2D, sí, está perfecto. Y la tubería está acá y la tubería está acá. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos los dos elementos, tenemos el Box Collider acá, el Box Collider acá y tenemos la puerta acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto acá, acá está el tema. Yo estoy moviendo con transform, como les decía, pero fíjense lo siguiente acá en la vista de escena. Acá no se estaría viendo por el tema de los gizmos, lo que está pasando es que la puerta nos va a quedar acá. La puerta nos va a quedar acá. Como yo estoy moviendo con el transform, como les decía, estoy moviendo con el transform y lo que pasa es que se está moviendo acá. Se están moviendo estos dos elementos, pero no se está moviendo este elemento. Este elemento queda por detrás. Entonces, no sé si se llega a percibir, la puerta está acá atrás, como les decía. Entonces, ¿qué pasa? Se mueven las dos tuberías, pero no se mueve esto acá, no se mueve. Entonces, es acá donde viene el tema de la ventaja de agrupar. Lo que yo puedo hacer ahora es venir acá y básicamente decirle a la tubería que se mueva, ¿no? Yo podría hacer, como dice Martín, o le digo a la puerta o lo que hago es me simplifico dos scripts, porque piensen esto. Acá hay un visual script, acá hay otro visual script. Tengo dos scripts para algo que en realidad podría ser una única vez. Entonces, lo que voy a hacer acá es eliminar este script de acá, eliminar este script de acá. Sigo teniendo el comportamiento del BoxCollider, sigo teniendo el comportamiento del BoxCollider acá, pero lo que hice es eliminar el script. Entonces, ¿dónde pongo el script ahora? Voy a poner el script acá en el padre, que serían las tuberías. Voy a poner agregar script machine. Voy a agregar acá el script que ya está creado, que sería mover tuberías. Y ahora van a ver que, como les mencionaba, ahora al momento de ir a la vista de escena. Ah, no, perdón, le asocié volar. Debería haberle asociado mover, mover tubería. Ahí está. Vamos de vuelta. Ya estamos. Como pueden ver, ahí se está moviendo. Y ahí, como podemos ver, ahí podemos pasar. Y la escena está acá. ¿Por qué pasamos? Como les mencionaba, al marcarlo como trigger, lo vamos a pasar. Ahora que sincronizamos bien el movimiento de todos los elementos, fíjense ahora, a ver, vamos de vuelta. Voy a desmarcar la puerta como trigger. Vamos de vuelta. Entonces, como pueden ver, ahí me quedo trabado. ¿Por qué? Porque ahora la puerta que está ahí, como pueden ver, no podemos pasarla. Para pasarla así o sí, tenemos que marcarla como trigger. Entonces, una vez que la marcamos como trigger, ahí sí sincronizamos el movimiento de la tubería con la puerta al momento de agregar el script acá, en vez de tenerlo por cada tubería separado. Si yo muevo el padre, se estarían moviendo todos los elementos. Esa sería la clave. Entonces, una vez que hago eso y que tengo la tubería, ahora sí, lo que voy a hacer va a ser marcar esto como trigger. Al marcarlo como trigger puedo pasar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser crear un tercer script. Este tercer script lo que me va a permitir hacer es básicamente contar cuándo atraviesa una puerta. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vengo acá de vuelta. Van a ver que el proceso es bastante repetitivo. Creo un nuevo script. Nuevo script. Vamos a llamarlo puerta. Este nuevo script puerta lo que va a hacer va a ser lo siguiente. No voy a utilizar start. No voy a utilizar update. De hecho, incluso podría borrarlos para limpiar un poquito. Lo que voy a hacer va a ser utilizar on trigger, porque por eso marcamos el trigger. On trigger exit 2D. Eso me va a permitir detectar cuándo yo salgo del trigger. Básicamente esa sería la finalidad. El trigger va a ser ese cuadrado que ustedes ven ahí. Cuando yo salgo del trigger, lo que voy a hacer va a ser contar un punto. Entonces, en primer lugar, para probarlo, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a agarrar y voy a poner un debug log. Con un mensaje que es sumar punto. Una vez que sumo el punto, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando yo salgo de ahí, fíjense, tengo que pasar completamente la puerta. Cuando yo terminé de pasar la puerta, ahí recién se detectó la suma del punto. Entonces, lo que yo podría hacer para detectar esto más de una vez, lo que puedo hacer es ahora sí, clonar estas tuberías. Posicionarlas una atrás de la otra. A ver, esta acá, esta acá, esta acá. Así. Por lo menos para ir probando con tres. Obviamente que están todas desbalanceadas porque tienen todo el mismo tamaño, pero bueno, eso lo vamos a solucionar ahora en un momento. Y todavía no me muero cuando choco, es simplemente para... Entonces, fíjense, ahí pasé una. Ahí pasé otra. Ahí contó dos. Y ahí pasé otra. Y ahí contó el tres. Entonces, como pueden ver, de esa forma estoy detectando que pasé por esa puerta. ¿Qué pasa? Ese valor no lo estoy guardando en ningún lado. Necesito guardar el puntaje para después poder almacenarlo en una variable. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, lo que puedo hacer es definir una variable para la escena. Es decir, definir un lugar, una cajita, donde yo voy a guardar esa información. ¿Cómo lo hago? Bueno, con Visual Scriptive es muy fácil. Puedo venir acá al grafo con el que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con el de la puerta. Y lo que puedo hacer es... Voy a seleccionar acá el de la puerta. Lo que puedo hacer es venir acá. Y no sé si llegan a ver que acá abajo hay como distintas pestañas. Estas pestañas que ustedes ven acá hacen referencia a distintos tipos de variables que yo puedo crear. Capaz, lo que estoy viendo es que me tapa un poquito la cámara. Esperen un segundo. Vamos a mover para acá. Ahí está. No sé si se llega a ver ahí un poquito mejor. Estas pestañas que ustedes ven acá hacen referencia a distintos tipos de variables que yo puedo crear. Particularmente la que me interesa en este caso son las variables de escena. Una variable de escena significa que voy a poder guardar información de algo que pasa en mi nivel. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a marcar en la pestaña de escena y voy a marcar, por ejemplo, el nombre de la variable puntaje. Y voy a apretar aquí el signo más y ustedes van a ver que me va a salir el tipo de variable que tengo que definir. En este caso va a ser algo de tipo entero, porque el puntaje es entero, es decir, voy a sumar un punto cada vez que paso una columna. Entonces vamos a sumar ese punto, listo. Sumamos ese punto, pero esa variable si está en la escena la puedo usar en otro script. Si está en la escena se persiste como un elemento el cual tienen acceso todos los scripts. Es correcto, Miguel. En este caso esto lo que emula es el comportamiento de un singleton. Incluso lo que tienen estas variables Visual Script es que puedes guardar variables de tipo app que se almacenan en la aplicación y variables guardadas, o sea, persistentes. O sea, variables que tienen alcance en la aplicación y variables persistentes. Es decir, que puedes guardarlas y recuperarlas después como sería el uso de PlayerPref. Entonces, ¿qué pasa con esto? A esta variable yo tengo acceso en todos lados. Si ustedes van, por ejemplo, acá estoy en el script de puerta, pero si van al script de tubería y vienen a la pestaña escena, van a ver que tienen acceso a esa variable. Lo voy a cambiar acá para que se vea mejor. Acá. Entonces. Acá estoy en el script de tubería, ¿no? Donde estoy trabajando con el tema de la traslación de la tubería. Algo que yo les aconsejo que hagan, que es muy útil, es que, fíjense, no sé si llegan a ver que cuando ustedes seleccionan un script, tienen acá la posibilidad de ponerle un título y un summary, que sería una descripción. Bueno, yo les aconsejo que lo hagan, porque no sé si perciben que cuando cambian entre scripts, a veces no se sabe muy bien en el script que están trabajando. Salvo que tengan muy buena memoria y recuerden que están trabajando en un script específico. Entonces, lo que se aconseja es que vengan acá y digan, bueno, ah, mira, este script, ¿qué hace? Bueno, el título del script es mover la tubería. Tuberías. Ese es el título del script. ¿Y de qué se trata? Bueno, mueve las tuberías hacia la izquierda. O sea, después ustedes eligen un nombre más significativo. Cuando ustedes se van al otro script, esa descripción se perdió. Porque obviamente no está en ese script, está en el otro script. Entonces, cada descripción pertenece a cada script y es una forma de organizar muy bien los scripts. Entonces, ustedes pueden ver en la descripción en qué están trabajando y además pueden guardar una referencia de qué se trata. Sería como una forma de comentar el script. Entonces, esto acá, estamos hablando de la puerta. Contador. Vamos a ponerle puerta manager. Que a veces a los scripts que se encargan de cómo es controlar algo específico de una entidad se le llama manager o puerta administrador. Y acá podemos poner... Acá podemos poner el script controla cuando se pasa por la puerta y suma puntos. Entonces, como pueden ver, la descripción incluso se puede hacer un poquito más compleja, dando información de lo que ustedes están haciendo ahí, que después es más fácil recuperar al momento de consultar. Entonces, listo, perfecto. Hicimos esto acá. Ahora lo que yo tengo que hacer es sumar efectivamente el punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tener que hacer una operación. Esa operación tiene que ver con, en primer lugar, sumarle a esta variable de escena, que es la variable de puntaje. Algo muy copado que yo puedo hacer cuando trabajo en las variables es, acá tengo pestañas de distintas variables. Yo puedo agarrar esto acá y arrastrarlo. Entonces, ahí lo que estoy obteniendo es obteniendo el valor que ya tiene almacenada esa variable. Y lo que tengo que hacer ahora es sumarle a este valor 1 cada vez que se detecta. Obviamente que acá ya sé que se detecta porque salgo del trigger. Entonces voy a sumarle 1. ¿Cómo le sumo 1? Y bueno, acá simplemente lo que voy a hacer a continuación es una operación de suma. Que en realidad en inglés deberían buscar con add. O incluso una forma más fácil de hacerlo es venir acá, no marcar nada. Y acá en matemática van a tener las distintas operaciones matemáticas que pueden hacer. En este caso sería... Esperen que no estoy encontrando. Salvo que le hayan cambiado. A más B. Debería ser... Debería ser add. A ver... A más B. A veces es un poquito difícil de ubicar el objeto en cuestión. A ver... Es si, no es... Según la documentación es add. No está apareciendo. Vamos a ver acá. Matemática. Add. Acá está. Como pueden ver es add. Pero a veces, como les digo, conviene quizás venir al menú de matemática y lo buscamos acá directamente. Add. Como hay muchas cosas que coinciden con ese patrón de búsqueda, a veces se puede volver un poquito engorroso. Y tengo distintas formas de sumar. Add sería suma. Y bueno, sería sumar una suma genérica, una suma con vectores. Que o sea, puedo sumar posiciones. En este caso voy a sumar una suma genérica. Y lo que voy a hacer va a ser sumar... Puedo sumar dos inputs o puedo sumar tres o puedo sumar cuatro. Estas son la cantidad de variables que voy a utilizar en la suma. En este caso voy a sumar dos nomás. Y lo que voy a hacer es... Al puntaje, que vendría a ser a... Le voy a sumar uno. Y en este caso sería un entero literal. En este caso sería uno. Eso es lo que voy a hacer cada vez que paso por ahí. Y esta cosa que estoy sumando, lo que voy a hacer es la tengo que volver a guardar en la variable. Entonces lo que voy a hacer es escribir acá add node set variable. Que es la forma que yo tengo para guardar un valor sumado en una variable. Y tengo distintas variables. En este caso recuerden que estamos trabajando con variables de escena. Set variable en la escena. Y lo que voy a hacer es... Recuerden que acá tengo que conectarlo a la secuencia. Tengo que elegir la variable de la escena. Y tengo que conectar el valor del cálculo. Porque si yo hago esta operación, esta operación acá, la estoy haciendo en el aire. No le estoy dando la orden para que se guarde en la variable. O sea, para que se sobrescriba. Entonces una vez que yo hago esto, lo que estoy diciendo es... Che, al valor que tiene la variable de puntaje, sumale uno y guardalo en la variable de puntaje. Lamentablemente para aquellos que están acostumbrados a programar, no tenemos un shortcut para el incremento. O sea, no podemos hacer set variable más más. Pero también recuerden que a veces esto también está fomentando un poquito las buenas prácticas de siempre utilizar los métodos. En este caso estamos utilizando algo que se llama un método set variable para modificar. Y no modificas el valor directamente. Entonces también está esa cuestión. Entonces listo. De esa forma ya podemos sumar el puntaje. Vamos a verlo. A ver... Overview. Acá. Y vamos a ver... Dónde está ese valor. En teoría, cada vez que paso por una puerta debería sumarse uno. Vamos a ver si se activa. Ahí terminé de pasar por la puerta. Ahí terminé de pasar por la puerta. Dónde debería haber el valor. El valor se almacena en este objeto que está acá que se llama Visual Script Team. Fíjense, vamos a pasar. Ahí, tres. Fíjense, ahí tengo almacenado el valor. Y cada vez que, obviamente que si esto se reinicia, se reinicia el nivel. Obviamente que se vuelve a contar los niveles. Entonces, bueno gente. Hasta ahí lo que tenemos es la base de lo que sería la mecánica del Flappy Bird. Obviamente faltan algunos ajustes que hay que hacerle. Que vamos a hacerle ahora a continuación. Pero, como pueden ver, esta es la base que se puede hacer con Visual Scripting. Entonces, vamos a hacer algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque como vieron, esta tiene bastantes cosas que ajustar. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, hacer algo puntual que tiene que ver con el tema de las columnas. Porque por ahora tenemos solo tres, lo cual no está tan copado. Lo que podríamos hacer sería hacer una forma de que esta columna, cada vez que llegue a un punto determinado, se reinicie. Porque, ¿qué pasa con esto? Fíjense, les voy a mostrar. Si ustedes... También, ahora también lo que vamos a hacer va a ser, como pueden ver, este movimiento acá, lo que tiene es que particularmente es medio lento. Entonces, fíjense, ahora cuando paso a la vista de escena, no sé si llegan a ver que las tuberías se siguen moviendo hasta el infinito. Es decir, que porque yo dejo de ver las tuberías, no significa que desaparecen. Esas tuberías siguen corriendo ahí y como no se eliminan, básicamente lo que ocurre es que, obviamente, el juego sigue. Entonces, siguen en el juego y generan costo computacional. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Esto es algo un poquitito más avanzado, pero una de las formas bastante sencillas de solucionarlo con Visual Scripting es de la siguiente manera. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a agarrar y, en primer lugar, vamos a venir acá a la tubería, al script de mover, como pueden ver acá. Y lo que voy a hacer, en primer lugar, va a ser, en la tubería, marcar acá una variable. Vale, acá, fíjense, yo puedo marcar una variable que va a ser del objeto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser velocidad, movimiento. Obviamente, que esto puedan hacerlo en inglés, eso es la elección. Y acá voy a elegir un valor entero. Y como valor inicial, por ejemplo, va a empezar en, vamos a empezarlo en 5. Este valor velocidad, movimiento, lo que yo puedo hacer ahora es utilizarlo acá. Puedo venir acá, puedo venir a mi variable de objeto, en mi script, puedo arrastrarlo acá. Y puedo utilizar este valor acá para reemplazar el valor de b. Entonces, lo que yo tengo es la posibilidad de ajustar la velocidad de movimiento. Fíjense, ahora lo voy a ejecutar. Obviamente que se está yendo hacia allá. ¿Por qué? Porque debería ser menos 5. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser poner menos 5. ¿Qué pasa? Fíjense que tenemos un error. Ahora vamos a solucionar ese error. Tengo acá un valor que es menos 5. Y ahí sí, ese se va a mover en la dirección adecuada. Pero es solo 1. ¿Qué pasa con el resto? Claro, lo que pasa es que yo agregué esa modificación solo a una tubería. Y ustedes me van a decir, che, tengo que hacer eso por cada tubería. Es como medio un bajón, ¿no? Bueno, lo cierto es que... ¿Se acuerdan que yo les dije que hay distintas formas de hacer esto? Esto de la copia. Nosotros como que empezamos copiando de la forma más fácil, que es clic derecho, duplicar, y ahí duplicamos. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago una modificación a esta tubería, el problema que voy a tener es que si quiero que las otras tuberías funcionen de la misma forma, debería agregarle a esas tuberías las mismas características. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto de que yo creo una tubería una vez y después reutilizo simplemente la configuración de esa tubería? Bueno, es ahí donde creo un prefack. El prefack, como les dije al principio, antes de duplicar, es como una plantilla de configuración que yo guardo y que me va a permitir que todos los objetos tengan la misma configuración. Entonces, voy a iluminar las tuberías que, fíjense, no tienen la variable, como es la primer tubería y la segunda tubería. Fíjense que no tiene la variable porque solo se la agregué a la primer tubería. La variable que es esta cajita me permite representar un valor. Le voy a cambiar el 1 y lo que voy a hacer es la voy a transformar en un prefack arrastrándola simplemente a la escena. Lo que hice fue arrastrar esto a la parte de assets. La arrastré de la sección de jerarquía que se encuentra al lado de la escena a assets y ahí se generó una tubería. ¿Qué pasa? Ahora yo puedo copiar esto acá, arrastrar esto acá y voy a tener las tres tuberías con el mismo comportamiento. Entonces, vamos a verlo. Fíjense, ahora las tres tuberías se están comportando de la misma forma. Van un poco rápido, eso sí, pero simplemente para probar. ¿Qué pasa con esto? Ahora bien, pensemos lo siguiente. Pensemos que a mí, por ejemplo, me parece que esta tubería acá, la verdad me gustaría hacerla un poquitito más corta o un poquitito más larga. Lo que yo puedo hacer es, ¿vieron que acá hay una especie de flechita? Bueno, esa flechita me permite modificar la configuración de base de la tubería. Entonces le hago clic, voy ahí y, por ejemplo, elijo otra tubería, por ejemplo, la segunda. Y lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, hacerla un poquitito más chica. Ahí. Y cuando yo vuelvo a la escena, acá, automáticamente eso se aplica a todas las tuberías. Obviamente que ahí debería cambiar un poquito la puerta, porque si no, fíjense que no voy a pasar. O sea, podría no pasar bien por ahí, pero técnicamente se detectaría bastante bien. Ahora hago de vuelta clic acá. Vengo acá. Modifico de vuelta. Vuelvo a la escena. Y ahí todo eso se aplica a todas las tuberías. Es una forma de modificar una vez y que se aplique a todos los elementos que se crean a partir de esta plantilla, que es el prefacto. Hecho esto, ¿qué más voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es detectar cada vez que toco una tubería o que toco el piso, que perdí el nivel. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, básicamente lo que puedo hacer es crear un nuevo script. Por ejemplo, para el caso del piso, en primer lugar. Lo que voy a hacer es que ese script acá le voy a agregar un script machine y a este script lo voy a llamar zona muerte. En realidad, en inglés estaría mejor llamarlo dead zone, pero acá lo voy a llamar zona muerte. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar on start porque no va a ser cuando comienza, no va a ser cuando se actualiza el juego en cada frame. Lo que va a hacer es on collision enter 2D, es decir, cuando algo ingrese a colisionar con el piso. Fíjense que este tiene un poquitito más de configuraciones, no se preocupen. Y lo que voy a hacer ahora es que cuando se choca con esto, ahí voy a, en primer lugar, ejecutar un mensaje. Deboot lock. Ahora acá voy a poner un string literal. Y acá lo que voy a hacer es, debería morir. Y vamos a aplicar eso. Y como pueden ver, cuando choco, ahí se detectó una vez debería morir. ¿Qué pasa? Obviamente no se murió. ¿Por qué? Porque hay algo que tengo que hacer para que se muera. Entonces, lo que yo debería hacer es eliminar el objeto. Esa es una forma o la otra es reiniciar la escena. Vamos a ir por la primera que es eliminar el objeto. ¿Cómo elimino el objeto? Vengo acá y lo que hago es, por ejemplo, vamos a quitar este mensaje porque ya se entendió el punto. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir lo siguiente. Que cuando destroy, entonces, como ustedes pueden ver, acá cuando escribo destroy, tengo la opción de destroy game object. Es decir, tengo que destruir un objeto. ¿Qué objeto va a ser? Bueno, en este caso va a tener que ser el pájaro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener que elegir, bueno, destroy game object. Recuerden, tengo que conectar esto al flujo porque si no, no va a pasar nada. ¿Y qué pasa? Acá no sé si llegan a ver que dice none. Dice none porque no hay ningún objeto asociado. Entonces, la pregunta es de dónde yo saco el objeto. Si yo dejo esto así, fíjense lo que va a pasar. Me va a marcar que no se detectó nada. Fíjense, obviamente no pasa nada porque nada se puede eliminar porque dice que el objeto es nulo. Fíjense que el propio inspector sirve como mensajes de cosas de las que hay que prestar atención. Te dice el objeto es nulo. Perfecto, el objeto es nulo. Entonces, ¿qué objeto voy a utilizar? ¿De dónde saco el objeto? Bueno, el objeto en este caso lo voy a sacar de acá donde dice collider. Entonces, una de las opciones podría ser asociar el collider al objeto. Igual van a ver que esto no va a funcionar tan bien. Vamos a analizar por qué. Entonces, como pueden ver, vieron que la pelota, en este caso el pájaro, traspasó todo lo que sería el piso. El pájaro sigue vivo, pero él traspasó porque lo que se eliminó en realidad fue el collider. Entonces, lo que se eliminó fue la capacidad del pájaro para chocar, pero no se eliminó el gainObject original. Entonces, ¿cómo puedo hacer que se elimine el gainObject original? Bueno, lo que tengo que hacer acá es básicamente decir, en esta lógica del pájaro, venimos al script del piso, que lo que quiero eliminar no es el collider, porque al decir eliminar el collider, es decir, eliminar esta cajita, eliminar ese componente particular, lo que tengo que hacer es decir, che, ¿viste de este collider? Obteneme el gainObject. Get gainObject. Y lo que vas a hacer, vas a hacer eliminarme el gainObject. Es decir, no me elimines el collider, no me elimines solo esta configuración. Eliminame todo, eliminame configuración y pájaro, todo junto. Entonces, vamos a ver ahora si analicemos el resultado. Fíjense ahora, chac, y automáticamente desapareció el pájaro. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es, ¿cómo se detectan los choques? Es decir, las colisiones. Se detecta con algo que tiene un rigidbody, en este caso el pájaro, cuando choca con algo que tiene un box collider, que no está marcado como trigger, porque si no hay que detectar a través de trigger. Entonces detecto, ¿pero qué pasa? ¿Qué información voy a tener? Voy a tener la información del collider. Es decir, de la forma que chocó. Si yo elimino esa forma directamente, lo que va a pasar va a ser que se elimina el collider, pero no se elimine el objeto. Ahora bien, lo que yo puedo hacer es obtener el objeto a partir del collider con getGameObject. Conecto eso y automáticamente elimino. Entonces, bueno, ahí lo que se hizo es eliminó. Otra opción sería reiniciar la escena. ¿Cómo reinicio la escena? Vamos a comentar esto, quitándolo acá. Lo que puedo hacer es ir a escenmanager. Acá. Y lo que voy a hacer va a ser cargar escena. Y en este caso, lo que voy a buscar va a ser el nombre de la escena. En este caso, tengo que escribir el nombre de la escena. ¿Cuál es el nombre de la escena? Es el nombre, si yo vengo acá a proyecto, escenas, es este nombre que tengo acá. Incluso lo podría cambiar, ¿por qué no? Voy a apretar F2 y lo voy a poner nivel 1. Voy a recargar la escena para que cambie el nombre. Como pueden ver, lo cambio acá. Y ahora que hice eso, lo que voy a hacer es voy a venir a mi piso y vengo acá y cambio el nombre a nivel 1. ¿Qué me va a dar esto? Me debería dar un estado infinito de recarga de la escena. Se vuelve a cargar, se vuelve a cargar, se vuelve a cargar, se vuelve a cargar y se vuelve a cargar. Y ahí estoy jugando infinitamente. Obviamente faltaría la parte de la interfaz, pero esa la vamos a dejar para otro vivo. ¿Qué pasa? Una última cuestión y con esto ya vamos cerrando. Como pueden ver, si ustedes ya programan en Unity van a notar que hay muchas cosas que están simplificadas, como por ejemplo la importación, pero hay una cosa más que está súper simplificada que es la posibilidad de incorporar comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, de esta manera. Fíjense. Lo que yo puedo hacer es venir acá a la tubería y fíjense este movimiento acá. Bueno, este movimiento estaba perfecto. Lo que me gustaría a mí ahora hacer es a este comportamiento sumarle la posibilidad de reiniciar el comportamiento. Es decir, por ejemplo, cuando llego a cierto lugar, básicamente lo que puedo hacer es volver al principio. Esa sería una opción o algo que puedo hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Este sí ya va a ser un poquitito más complejo. lo que voy a hacer es voy a venir acá al prefag. Voy a seleccionarlo. Voy a agregar una nueva variable. Esta nueva variable va a ser una variable de objeto. Obviamente, tengo que ingresar el nombre. Va a ser, en este caso, posición inicial. Esto va a ser una posición de tipo vector 2. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a crear un nuevo screen machine. ¿Por qué? Porque la idea sería también tener separado. Por un lado sería el movimiento y por otro lado sería el comportamiento de reinicio de la tubería. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a crear acá un nuevo screen que sería reinicio tubería. Y acá esto va a ser reiniciar tubería. Y acá esto es reinicia la tubería luego de un tiempo. Y acá está lo interesante. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Fíjense, lo primero. Lo primero es me interesa obtener la posición inicial de la tubería. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que la tubería se va a mover y en un momento la voy a reiniciar y la voy a volver al inicio para tener el movimiento infinito de tuberías. ¿Cómo lo hago? Bueno, vengo así. En primer lugar necesito la posición inicial de la tubería. Entonces, lo que voy a hacer va a ser venir al objeto, venir acá a posición inicial y acá estoy haciendo el get de la posición inicial. Pero lo que tengo que hacer es el set. Entonces, lo que voy a hacer es escribir acá set variable de escena. elijo la variable de escena. Fíjense que acá también lo puedo cambiar si por las dudas quería cambiar otro tipo de variable y acá es de objeto y acá elijo posición inicial o velocidad de movimiento. En este caso va a ser posición inicial y acá lo que voy a hacer va a ser lo siguiente va a ser recuerden que acá puedo insertar un valor el valor va a ser get position y esto va a ser la posición del transform. Entonces, vamos a analizar qué ocurre en esto al momento de ejecutar el juego. Vengo acá fíjense la tubería está en 0,0 fíjense cada tubería tiene su posición a ver si estoy muriendo lo que vamos a hacer va a ser desactivar el componente del piso por un momento si yo desactivo el componente acá al destildarlo esa lógica ya no va a funcionar fíjense ahí no funciona ahora si analizo la primera tubería tiene una posición inicial si analizo la segunda tubería tiene otra posición inicial si analizo la tercera tubería tiene otra posición inicial entonces ¿qué yo puedo hacer con esas posiciones iniciales? bueno lo que yo puedo hacer es pasados ciertos segundos lo que voy a hacer va a ser reiniciar la posición de la tubería ¿cómo lo hago? la gran mayoría de ustedes si ya saben hacer esto estará pensando en un temporizador afortunadamente acá no tenemos que lidiar con cosas hechas a mano podemos simplemente agarrar venir nuevamente al prefag bueno también podrían ir directamente al script que sería en este caso reinicio de tubería vengo al script y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a venir acá y voy a agregar por ejemplo cooldown que es una unidad específica de visual scripting que lo que me va a permitir hacer va a ser establecer una especie de reloj yo puedo configurar este reloj como yo quiera cada un segundo cada dos segundos cada tres segundos y lo que voy a decir es que cuando ese tiempo finalice básicamente voy a decir setPosition obviamente con el transform y la posición que voy a definir ahí va a ser la posición inicial que es esta acá entonces esto ya si es un poquitito más complejo pero este sería el script de cierre donde por un lado algo bastante interesante que pueden hacer es agrupar como presiono control y me va a salir una ventana y lo que hago es esto puedo definir como el bloque de definir posición inicial y esto y esto va a ser el bloque de por ejemplo control de vuelta reiniciar como las regiones control con control arrastro reiniciar reiniciar posición al terminar el reloj y bueno con esto lo que tendríamos es que eso se va a reiniciar pero que pasa se va a reiniciar una única vez entonces para vamos a ver como ocurre esto entonces como pueden ver eso se está reiniciando una única vez cada un segundo como pudieron ver se reinició inicialmente lo que vamos a hacer va a ser ampliar el cooldown vamos de vuelta acá en assets en reinicio venimos acá y vamos a hacer que esto dure más que dure 4 segundos por ejemplo o incluso 5 entonces al durar 5 segundos van a ver que acá en la vista de escena una vez y fíjense que va de vuelta pero que pasa esto si ustedes lo llegan a percibir vamos a verlo de vuelta ocurre una única vez pero hacer un temporizador es mucho más rápido de esta manera claro básicamente lo que vos estás haciendo es estableciendo un temporizador es un temporizador técnicamente solo que en realidad esto es parecido al invoke repeating es muy parecido se utilizan con rutinas también entonces como pueden ver ahí lo que pasa es que eso se hizo una única vez entonces como puedo hacer para que eso se haga más de una vez vamos a verlo acá con esto abierto con inicio tubería abierto como puedo hacer que esto se haga más de una vez que pasa esto se está haciendo directamente en esto se está haciendo en el start tengan en cuenta eso ahí se entra ahí y se está haciendo que pasa como yo puedo hacer que esto se repite infinitamente bueno lo que vengo acá es rompo esta asociación acá muevo este bloque completo el único tema es que a veces es medio difícil de seleccionar acá y lo que hago es asocio esto acá ahí que conviene hacer carry acá ahí el único tema de esto es que a veces se selecciona y es bastante engorroso pero bueno es lo que hay ahí estamos y listo entonces lo que hago es lo asocio directamente al update una cosa que pueden hacer es apretar el carry acá entonces si ustedes mueven uno se mueve el resto con él entonces de esta manera pueden organizar un poquitito mejor los scripts entonces tenemos ahí el tema de quedó medio raro vamos a moverlo un poco más para acá arriba acá esto quedó medio raro el grupo ahí pero vamos a eliminarlo acá y ahí está un poco mejor ahí lo maximicé entonces es más fácil ajustarlo y como pueden ver acá tenemos asociado esto al update entonces en consecuencia lo que va a pasar es que este temporizador se va a ejecutar obviamente cada 5 segundos y como pueden ver vamos a tener un nivel infinito vamos a minimizar esto acá con fullscreen y vamos a ver que obviamente que la cuestión que tenemos acá es que obviamente hay un par de cosas que ajustar pero como pueden ver ya clonamos básicamente gran parte del comportamiento del juego obviamente que ahora no podemos perder pero eso se soluciona fácil venimos acá al piso seleccionamos el screen machine lo activamos y lo que vamos a hacer también va a ser agregar la zona de muerte acá en la tubería venimos al prefig seleccionamos estas dos tuberías seleccionamos las dos agregamos un screen machine que lamentablemente no se puede agregar a los dos al mismo tiempo pero si se puede agregar el componente entonces ahí lo que hago es a cada uno le agrego zona de muerte como un componente y ¿qué pasa? ahora el momento de chocar con alguna de las dos tuberías voy a perder entonces ahí perdí por chocar contra eso entonces como pueden ver ahí básicamente tenemos la base clonada del juego que otras cosas faltarían y bueno restaría ponerle arte que técnicamente no sería tan complejo acá vamos a hacerlo rápidamente mientras esperamos algunas preguntas en relación a visual scripting que les pareció como se sintieron en este caso también voy a importar este asset son assets de Kenny que pueden encontrar acá en kenny.nl como dice como dice Migue también hace muy rápido el tema de la tipificación de código voy a agarrar y voy a importar cualquiera simplemente para fines demostrativos acá tengo este pollo va a ser el pollo mágico se arrastra como estuvimos viendo en los anteriores tutoriales vengo al sprite renderer y cambio el círculo listo ahí tengo el pollo que va a ser el player lo mismo puedo hacer para las tuberías vengo a los prefags lo que hago es selecciono cualquier textura en este caso estoy también utilizando assets de Kenny vengo acá a por ejemplo vamos a elegir un retina a ver teníamos una tubería dando vuelta por ahí esta tubería ahí lo que hago es tubería 1 tubería 2 selecciono bueno en realidad encontrarlo va a ser bastante difícil puedo arrastrar directamente selecciono los dos arrastro directamente y listo y ahora lo que hago es por último vengo acá al piso me busco una textura para el piso a ver vamos a ver esta puede andar y lo que hago es seleccionar el piso y vengo acá y ahí está el piso armado y listo como pueden ver ahí básicamente el código es un poquitito más ameno obviamente no es la panacea en ese sentido hay cuestiones que uno cuesta familiarizarse y hay mucho ajuste que hacer pero ese ajuste ya se los dejo a ustedes como por ejemplo qué ajustes pueden hacer como dijo Migue acá estaría bueno hacer variables entonces por ejemplo fíjate que esta tubería todas comparten una velocidad de movimiento quizás algunas tuberías se podrían mover más lento que otras podría ser que una se mueva a menos 4 que otra se mueva a menos 3 podrías incluso venir acá a la vista de escena y cambiar cada tubería por separado podrías venir acá y seleccionar esta tubería y hacer que esta tubería sea un poquito más corta y ahí solo estás afectando a esta tubería en particular no a la configuración base porque para ir a la configuración base tenés que ir a la configuración con la flechita entonces podés venir acá y cambiar y personalizar las tuberías obviamente que tendrías que ajustar las puertas pero ahí son todos cosas que vos ajustás desde el editor no tiene que ver con el desarrollo en sí otra forma de hacerlo sería generarlas aleatoriamente eso lo vamos a dejar para el segundo vivo entonces bueno como pueden ver obviamente que como hay algunas que van más rápido que la otra las sobrepasan ahí ya se nos estaría bobeando un poco pero bueno como pueden ver básicamente es la base que pudimos clonar en este tiempo que estuvimos trabajando espero que le haya gustado no es un bug es una feature exactamente esa es la actitud entonces acá la idea sería ir jugando un poquito lo mismo el tema de la velocidad de reinicio podrían quedar otra variable que sea velocidad tiempo de reinicio y ese tiempo de reinicio se agregaría a lo que sería el cooldown entonces ahí ya los ajustes podrían hacerlos y ver qué onda entonces bueno espero que les gustó esta sesión de playo de playo nos vemos el próximo vivo muchas gracias por participar a quienes lo ven en diferido gracias por verlo y en la semana voy a estar liberando el segundo mini proyecto donde se ven como es algunos aspectos de esto siguiente clase 3D va a matar un poquito más y ahora 3D pero el tercer mini proyecto ya va a ser 3D con luces te prometo entonces bueno espero que les haya gustado nos vemos cuídense hasta el siguiente playo de playo chau